No sé cuánto, ahora que escuché, cuántos me andan buscando, que las sombras me andan pisando, y yo no sé por qué, y yo no sé por qué. Porque no me dejan de todo, se quejan y se ponen a criticar, raperos frustrados que pedí progresos y piensan que van a superar, que si ponen mía ya voy de su vida y nadie me podrá bajar. Ya no es lo mismo, pedí celos y moquilla. ¿Quién le sume el auricular? Ni hablar, mejor ni salir a costar. Mis amados que aires el pie me mantienen, el ego se me sube más. Aquí soy la mina en la categoría, soy la femenina intelectual. No me tiren inbox pidiéndome si, porque no les voy a contestar. Da igual, si de todas formas critican, saben que estoy por encima. Por más que a mí me intenten frenar, el freno no lo uso, lo muero. No me rompió lo mío en la velocidad. Aprendí. Por eso me puse pa' mí. Me paré tan solo buscando mi sueño y hoy mira lo conseguí. Lo hice yo sola y fue sin temor. Soy la que osuena rompiendo la bola, la que les robó la corona. Me paré con la mina del alto, positiva y enfrenteando. He fumado y ya no sé cuánto. Por ahí escuché que unos cuantos me andan buscando. Que las sombras me andan pisando. Y ya no sé por qué.